A tu lado Jesús Precioso Jesús Te entrego mi vida hoy Amado Señor Eres tú mi salvador Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús A tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy No permitas que me aleje El pasado quedo atrás No quiero recordar no El pecado que viví Señor dana mi corazón Ayúdame a perdonar Y a olvidar por completo el dolor Solo a ti yo clamo mi Dios Solo a ti yo clamo mi Dios En tu presencia yo quiero estar Caminando contigo Jesús Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús A tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy La tristeza ya terminó Jesucristo nos salvó Y a su nombre sea la gloria La trompeta ya sonará Por su pueblo él vendrá Vamos todos a vivir en santidad Ya su venida muy pronto está La venida de Cristo La trompeta ya sonará Por su pueblo él vendrá Vamos todos a vivir en santidad Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús A tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús A tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Jesús A tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús A tu lado seguro yo voy A tu lado seguro yo estoy A tu lado seguro yo voy ¡Gloria a Dios! Se vive alegría en la presencia del Señor Y las alabanzas que resuenan con unción Fuera la tristeza y también la enfermedad Sanando los corazones en el nombre de Jesús Gozo y paz, lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si lloramos alcanzamos bendición Gozo, gozo, gozo Paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Solo tienes que creer Y abrir tu corazón Que en el nombre de Jesús Alcanzaremos bendición El milagro hecho está La palabra se cumplirá Jesucristo en el nombre de Jesús Jesucristo es el camino Para llegar al Padre Celestial Y allí adorar Adorar Y decir Santo, santo, santo Nuestro Padre Celestial Yo sepa lo que Dios me da Con Jesucristo voy a caminar Alabándole noche y día Su palabra la voy a predicar Gozo y paz, lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe y de corazón Si lloramos alcanzamos bendición Gozo, 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 gozo Paz y paz y paz Fuera la tristeza y la enfermedad Recibe alegría y también la paz Muchas bendiciones que Jesús nos da Vive la palabra Llénate de fe en el Señor Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Con una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Palabra de Jehová Aleluya 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 Alza tu voz con alegría Aleluya 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 Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Jesús Mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entrégale tu vida a Jesús Entrégale tu vida a Jesús Jesús Amén Jesús Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Te llevaste las mentiras que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti Jesús Jesús Mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor Y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pida a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos Enletrada y la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegué a ti Todo el amor de Dios Para ti ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompaña en el diario vivir Le pido a Dios Un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra De parte de Dios Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Lleno de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya Jesús Ayúdame Señor Señor, dame paz y salvación Vida eterna Vida eterna Tú me has dado Mi Jesús Salvación Que yo no merecía Fue en la cruz Fue en la cruz Que llevaste Mis pecados Por la sangre de Jesús Salvo soy Porque tú Tú me diste la paz Mi Jesús Solo quiero adorarte Es que tú Renuevas mis fuerzas Mi Señor Solo quiero exaltarte A ti A ti A ti A ti A ti Mi Rey A ti Cuando el valle De muerte Me encontraba Agustiado Y afligido Me salvaste Me cubriste Bajo la sombra De tus alas Con la sangre De Jesús Libre soy Porque tú Me diste la paz Mi Jesús Solo quiero adorarte Es que tú Renuevas mis fuerzas Mi Señor Solo quiero exaltarte A ti A ti Mi Jesús A ti Salvador A ti Mi Rey A ti Reciba paz Una de parte De Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Gloria a Dios Aleluya A ti A ti A ti A ti No A ti A ti Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más bien No importa cual sea nada, basta ya yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible, hay que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habite bajo su abrigo Mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá mal Ni paga tocar a tu morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santos de justicia Y aunque el ejército acampé contra mí No temerán No temerán mi corazón Solo debes creer Solo debes creer Solo debes creer En el medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré porque él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa no hacer la batalla No puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible para Dios Sus promesas cumplirán Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón Y cree en Dios Amén Señor Jesús Conocerte fue la salvación de mi alma Que hermoso es estar en tu presencia Y llenar tu trono de alabanzas Y poder entrar confiadamente Ante ti mi Dios Porque Tú me amaste Primero a mí Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida Por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste Primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu hijo Por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Por causa de mi pecado Gracias a él Hoy en la victoria Puedo ver Él Quien como tu precioso Dios Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu hijo Por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a él Hoy en la victoria Puedo ver Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida Por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Si todo lo diste Dios Porque me amaste Primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu hijo Por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Por causa de mi pecado Por causa de mi pecado Gracias a él Hoy en la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu hijo Entregaste a tu hijo Por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a él Gracias a él Hoy en la victoria Puedo ver Por causa de mi pecado Por siempre Por siempre Mi Jesús Por siempre Ayuda mi fe Precioso Cristo No Ten piedad de mí Cuando te busco Jesús promesas En mí las cumplirá Lo creo Y así será Yo vivo Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Delante de tu presencia Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Grande es Dios Infinito su amor Su misericordia Permanece para siempre Y es por siempre Sanidad Dios nos traerá Abundancia de paz Y de verdad Yo no soy hijo de hombre Para que mienta Mi hijo de hombre Para que se arrepienta Si él lo dijo Lo hará Si Dios habló Así será Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré Delante de tu presencia Yo vivo por fe En ti Jesús No por emoción Delante de tu presencia Voy a estar mi Dios Tú me llevas de tu mano Tú me llevas de tu mano Contigo despertaré Delante de tu presencia Yo caminaré No permitas mi Dios Que me pierde en este mundo No permitas Padre Que me aleje ni un segundo de ti Grande es Dios Infinito su amor Su palabra Predicaré Oh Predicaré De ti Jesús De ti Jesús De ti Jesús Aquí estoy mi Dios Sediento de tu amor Buscando tu presencia De todo corazón Con fe y alegría Me acerco ante ti Creyendo en tu palabra Que descienda tu poder aquí Espíritu Santo Guía hoy mi vida Me acerco ante ti Buscando la dirección de Dios Quiero serte fiel Y caminar contigo Ser guiado por tu amor Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Llegué en mi oración Llegué en mi oración a ti Al trono de tu gloria Enseñanos tu poder y tu amor Santo Espíritu de Dios Ven Te necesitamos mi Señor Que se cumpla tu palabra Sana nuestra tierra Dios Que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Te siembra hoy Te siembra hoy tu santa unción Llénanos de tu gran amor Sana los corazones Dios En el nombre de Jesús Y que tu poder nos llene Y que tu luz nos guíe Y seguir tu palabra Que es luz a mi camino Guía mi destino Dios Solo confío en ti Tú eres mi paz Mi amado Jesús Mi eterno Señor Todo te lo debo a ti Mi Dios Mi amado Jesús Jesús Y que descienda tu presencia Jesús Solo a ti quiero servir Espíritu Santo de Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida hoy Toda mi vida Dios Toma mi vida hoy Toma toda mi vida Dios Padre eterno Mi vida está en sus manos Me entrego A usted mi Dios En nombre de Jesús En nombre de Jesús Amén Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y Vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz? Oh, mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido ¿Cuántas veces estuve afligido? ¿Cuántas veces estuve afligido? ¿Cuántas veces estuve afligido? Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia 1 Pedro 5, 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón, mi hermano, mi hermana Reconcígete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcígete con el Señor Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido? Aleluya Aleluya Únete al coro de ángeles ¿Cuántas veces estuve afligido? Quiero ser Ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Quiero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad En mi De tu mano avanzar Mi Jesús Mi Señor Ven Ven a mi lado Ven Ven Jesús Que mi corazón Te llama Amor 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 Estar cerca de ti Y tu mano Alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que Su santo propósito Se cumpla en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando Bien y la misericordia Bien y la misericordia estarán Y la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fieles mi Dios Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Venció la muerte Él está vivo Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado La salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio Por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó Por ti Por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó En la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menosprecio Él es Jesús Él lo probió Por amor Por amor A la humanidad Su vida dio En crucifixión Para entregarnos Gracia y paz Su nombre Que sobre todo nombre Nos dejó a todos Su bendición Su nombre Que sobre todo nombre Su Santo Espíritu, Jesucristo Él es fiel El Gran Cordero, el Inmulado Príncipe de Paz, León de Judá Hijo del Eterno, digno de alabanzas Hacia toda la gloria Mi Salvador es Jesús, Jesús Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús, para salvarme a mí Y a ti también, Jesús Su vida dio en la cruz Jesús Dios te bendiga El mundo pasa y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Secase la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Permanece Señor Todos los días Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Fiel es Dios Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra permanecerá Más tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios Arrepentidos Arrepentidos Porque el reino nos sirve acercado Cristo Ven a buscar lo que se haya perdido Abre tu corazón Y búscalo hoy Amén Hoy me acerco a ti Con un corazón Con un corazón Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Fortalece mi armadura Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sé de ti En tu justicia quiero vivir Úrgeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Úngeme Jesús Úngeme Jesús Purifica mi interior Estoy cargado Estoy cargado y hoy vengo a ti Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mi tu amor Que no sea parte de mi tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Que no sea parte de mi tu unción Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino La verdad y la vida La roca Es nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Tu amor Tu amor Tu amor Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio, Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana, solo a ti adorar Como fue en el principio, tu gloria quiero ver Caminando de tu mano, con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo, que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor, que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio, voy a vivir en santidad Llevo de tu presencia, alejado de todo mal Como fue en el principio, tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo, que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí, Dios Que se haga tu voluntad de mí, Dios Que se haga tu voluntad de mí, Dios Tu voluntad en mí, yeah Como fue en el principio, Dios que va al cielo y el mar Temprano en la mañana, solo a ti adorar Como fue en el principio, tu gloria quiero ver Caminando de tu mano, con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor, que se haga tu voluntad de mí Como fue en el principio, voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia, alejado de todo mal Como fue en el principio, tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo, que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo, que te agrade Señor Que se haga tu voluntad de mí, Dios Que se haga tu voluntad de mí, Dios Que se haga tu voluntad de mí, Dios Tu voluntad en mí, yeah Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos y dígale Señor Que se haga su voluntad en mí, para el celestial Que su propósito Padre se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre, en el nombre de Jesús No permita Padre amado que yo le falle Mi vida Señor, está en sus manos Amén El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirido Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Él te librará del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Mi escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni salta que huele de día Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi mortalidad que en el día destruya El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirido Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y de la recompensa de los impíos Porque es por espacio va mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Onipotente Dirido Jehová, esperanza mía y mi castillo y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico y poderoso Salmos 91 Versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles te mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tus pies no rompiesen piedra Sobre el león Y las te pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo cesaré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Amigos del principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador Y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó Y me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Por su amor incomparable Su amor incomparable Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Un salvador Un libertador Que ayune en los momentos más difíciles Príncipe de paz, está vivo Príncipe de paz, rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad Y de eternidad Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es Su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creieres en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo, dígale Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús es mi Rey y mi Salvador Su sacrificio fue perfecto Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi Rey y reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Amén Y la Palabra de Dios dice Se case la hierba Marchitase la flor Mala Palabra de Dios nuestro Permanece para siempre Gloria a Dios Aleluya Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Jesús dijo toma tu cruz Se va el viento y sigue la luz Su victoria es mi victoria Y hoy te doy mi gratitud Predicar de tu verdad Yo siento celo Que se haga tu voluntad como en el cielo Derrotaste mis tinieblas Y ahora soy tu sembrador Cuando ya no había nada que calmar a mi temor Tu llegaste y renovaste un corazón de perdedor Transformando mis heridas en alma de adorador Infinitamente tengo que reconocerlo Me marcaste y del mundo quitaste el velo Eres rey de gloria y de misericordia A ti te damos todo el tiempo la gloria Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Y útil para pregonar la salvación Solo en ti me levanto y confiado Lleado en la calma Desde el vientre de mi madre Sé que tú has guardado mi alma Eres mi Señor Y mi salvador Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Mútil para pregonar la salvación Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Solo en ti Señor Mis fuerzas reposan en ti Jesús Llenaste mi vida de luz Tu mayor regalo fue la cruz Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche predicando de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Me dio gozo, libertad y salvación Su palabra la llevó en mi corazón Día y noche huyéndome de su amor La Escritura es inspirada por mi Dios Mútil para pregonar la salvación Aleluya Y seguido en victoria Pastor David Bendiciones Bendiciones Aleluya Y seguido en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguido en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Nosémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores del Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada la oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén 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 Ángeles me elevan, un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán, su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo Es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Ya los desvalidos, levantarse y caminar ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad ¿Quién después de muerto el tercer tío ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad ¿Por qué ni la muerte alcanzó su benignidad? Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque nos arrojó a lo profundo de la mar ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149.1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza, con bandero y arpa A él canten porque Jehová tiene congreso El poder de su voz El sonido del chomal Luego nos trabamos al potente de mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Me acercamos a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero escenarme No voy a conformarme Viviré este signo Yo busco tu reino Que muera en la calle Él es guiamarte Jesús 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 Tu sangre rompe cadena No juzgó mi señal No juzgó mi señal Así fue tu mandato Yo quiero en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca al fin Mis soluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Hoy lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu voz Tú te tienes a volarme En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Un ferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu alba Yo quiero llenarme No voy a conformarme Viviré este siglo Yo busco tu reino Que muere en la calle Elegí amarte Elegí amarte Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más bien No importa cual sea la batalla Ya yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible Para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Hay que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible Para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Al que creer Solo debes creer Solo debes creer El que habite bajo su abrigo Mora bajo su sombra Nunca le sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Es tu palabra la que llena mi alma Y me lleva por santos de justicia Y aunque el ejército acampé contra mí No temerán mi corazón Porque no hay nada imposible Para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Al que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible Para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Al que creer Solo debes creer Solo debes creer En el medio de la tormenta En el medio de la tormenta Es tu espíritu que me alienta No temeré No temeré Porque Él es mi Dios Cuando siento desfallecer Puedo confiar en ti Es tu amor que me sustenta Puedo confiar Puedo confiar en ti Cuando estoy falto de fe Puedo Te puedo pedir más fe No importa no hacer la batalla Yo Puedo confiar en ti Porque no hay nada imposible Para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Al que creer Solo debes creer Solo debes creer Porque no hay nada imposible Para Dios Sus promesas cumplirá Todo es posible Al que creer Solo debes creer Solo debes creer Abre tu corazón Y cree en Dios Amén Todo es posible Solo debes creer Solo debes creer Pero no debes creer Lo menos permanecer Sin interior Por favor Escribir Que no hay nada Señor Jesús, conocerte fue la salvación de mi alma. Qué hermoso es estar en tu presencia y llenar tu trono de alabanzas y poder entrar confiadamente ante ti, mi Dios, porque tú me amaste primero a mí. Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Con el sacrificio de Jesús Entrego su vida por salvarme Dime qué más te puedo pedir Si todo lo diste Dios Si todo lo diste Dios Porque me amaste primero a mí ¿Quién como tu precioso Dios Entregaste a tu precioso Dios Entregaste a tu hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Quien como tu precioso Dios Quien como tu precioso Dios Entregaste a tu hijo por amor Todo su cuerpo lastimado Por causa de mi pecado Gracias a Él hoy la victoria Puedo ver Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz En ti En ti Ven a mí Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido En ti Encontré la paz Mi Señor Mi Señor Aquí estoy yo Me aleje de tu lado Y caí En el pecado Por poco Por poco Y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Jesús Ven a mí Necesito Ven a mí Necesito De tu perdón ¿Cuántas veces Estuve afligido En ti En ti Encontré la paz La palabra de Dios La palabra de Dios dice Lucas Capítulo 14 Versículo 11 Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será humillado Salmos 138 6 Porque Jehová Es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia 1 Pedro 5 6 Humillados Pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcíguete Con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcíguete Con el Señor Necesito De tu perdón Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcíliate Con el Señor Aleluya 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 Únete Al coro de ángeles Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Hoy desperté Una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya 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 Amén Y prestarás a muchas naciones Y tu no pedirás prestados Números Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se vive alegría Se vive alegría en la presencia del Señor Y las alabanzas que resuenan con unción Fuera la tristeza y también la enfermedad Sanando los corazones en el nombre de Jesús Gozo y paz Gozo y paz Lo que Dios me da Con Jesucristo Voy a caminar Alabándole Noche y día Su palabra La voy a predicar Gozo y paz Lo que Dios me da Solo en Cristo encontramos salvación Con mucha fe Y de corazón Si lloramos Si lloramos Alcanzamos bendición Gozo, gozo, gozo Paz y paz y paz Fuera la tristeza Y la enfermedad Decibe alegría Y también la paz Muchas bendiciones Que Jesús nos da Solo tienes que creer Y abrir tu corazón Que en el nombre de Jesús Alcanzaremos bendición El milagro hecho está La palabra se cumplirá La palabra se cumplirá Jesucristo es el camino Para llegar al Padre Celestial Y allí Adorar 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 Y decir Santo, Santo, Santo Nuestro Padre Celestial Que sepas Lo que Dios me da Con Jesucristo Voy a caminar Caminar Alabándole Noche y día Noche y día Su palabra La voy a predicar Gozo y paz Lo que Dios me da Solo en Cristo Encontramos salvación Con mucha fe Y de corazón Si oramos Si oramos Alcanzamos bendición Gozo, gozo, gozo Padre, padre, paz Fuera la tristeza Y la enfermedad Recibe alegría Y también la paz Muchas bendiciones Que Jesús nos da Vive la palabra Llénate de fe En el Señor Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder Levántate y anda En Cristo hay poder A tu lado Jesús Yeah, yeah, yeah Uh, oh, oh Precioso Jesús Te entrego mi vida hoy Amado Señor Eres tú mi salvador Eres lo más grande Eres lo más grande Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro Y mi salvación Eres el camino Que quiero seguir Oh mi Jesús Jesús A tu lado seguro Yo estoy Yo estoy No permitas que me aleje El pasado quedo atrás No quiero recordar No, el pecado que viví Señor, dana mi corazón Ayúdame a perdonar Y olvidar Y olvidar por completo El dolor Solo a ti yo clamo Mi Dios En tu presencia Yo quiero estar Caminando contigo Jesús Jesús Eres lo más grande Que tengo en mi vida Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro Y mi salvación Te quiero seguir Por siempre A tu lado seguro Ya estoy La tristeza ya terminó Jesucristo nos salvó Y a su nombre sea la gloria La trompeta ya sonará Por su pueblo Él vendrá Vamos todos a vivir En santidad Ya su venida Ya su venida Muy pronto está La venida de Cristo La trompeta ya sonará Por su pueblo Él vendrá Vamos todos a vivir En santidad Que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro Y mi salvación Eres el camino que quiero seguir Oh mi Jesús, a tu lado seguro yo voy Eres lo más grande que tengo en mi vida Jesús Mi tesoro y mi salvación Te quiero seguir por siempre A tu lado seguro yo estoy Oh mi Jesús, a tu lado seguro yo voy Oh mi Señor, a tu lado seguro yo voy A tu lado seguro yo estoy A tu lado seguro yo voy A tu lado seguro yo estoy A tu lado seguro yo voy 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 A tu lado seguro yo voy